¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay más que pedir ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo No necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa que son Tener muchas cosas son buenas razones Y en verdad busco yo mucho más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y salir a pasear como todos a pie Solo nada no es original ¿Por qué no tener un par de piernas? Y disfrutar de un atardecer junto a ti Y poder ir a descubrir ¿Qué siento cuando estoy ante el sol? Hoy no tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habrían de impedirme ir a jugar Quiero estudiar Oh, a estudiar ¿Qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es el fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver Cuando me iré Cuando me iré Quiero explorar Sin importarme Cuando volver al exterior Quiero formar parte de él Cuando me iré Quiero explorar Sin importarme Cuando volver al exterior Quiero formar parte de él